Los comerciantes de los alrededores del Cementerio General Santa Isabel de esta ciudad ya se encuentran preparados con los diferentes productos, tales como papas fritas, yuca, churros españoles, entre otros. Estamos ofreciendo yuquitas, tostaditas de yuca, tostaditas de plátano, churros españoles, papitas fritas y estrellitas. Esperamos verlo de que esté bonito ya los primeros días, porque ahorita ha estado bien calmado, porque casi no ha entrado gente, pero esperamos ver de que ya los próximos días esté bueno esto. La carne asada, el pollo dorado, pescado frito, entre otros platillos, es lo que ofrece doña Marina Medina, quien se muestra positiva para poder obtener sus ganancias este próximo junio y 12 de noviembre. Por ahorita carne asada, pollo dorado, panes con gallina, tortas y hamburguesas, y licuados. Más que todo como ha estado lloviendo, eso no ha estado fregando y que no han traído los canopis, todo eso. Pero sí, primero de los dos días esperamos reponernos. Los consumidores aprovecharon al máximo para poder degustar los diferentes platillos. No, yo de visita he venido aquí, ¿verdad?, a comer un pescado frito. Pero en estos negocios a las afueras del cementerio no solo es consumo de alimentos, sino también las ventas de flores. El año pasado estuvo malo, estuvo malo. Ahora este año, pues, primeramente Dios, ¿verdad?, como ya les dije yo, pues nosotros aquí hay cosas que se dan a tres dólares, unas valen cuatro a dólares. Esperamos en Dios, pues, que todo lo vaya, salga bien, primeramente Dios. Nosotros a partir de mañana ya vamos a estar aquí, confiando en Dios Todopoderoso, que vendamos. Referente a años anteriores, los comerciantes esperan que este año sea más productivo. Con imágenes de José Polanco, Yaceni Ramos, ATV Noticias.